Hola, hola amigos. Estamos una vez más aquí en el curso de Aula Internacional 1 y vamos a escuchar un audio más. Pongan muchísima atención a esta conversación. Por favor, ahí les va esta conversación. Ocho. Hola. Rodolfo. Antonio, ¿cómo fue la primera clase? Muy bien, ché. Fantástica. Muy interesante. ¿Y los compañeros qué tal? ¿Son muchos? No, somos muy pocos. Somos siete nada más. Y todos muy simpáticos. Qué bien, ¿no? ¿Todos de tu edad? Y bueno, más o menos. Hay una chica holandesa que se llama Karen, que tiene 28 años como yo, y que trabaja en una empresa de exportación. Ah, mirá. ¿Y conociste a alguien más? Bueno, un chico turco que se llama Eli y es estudiante de económicas. Es un poco más joven. Y después una italiana. Claudia, también muy joven. Veinte años tiene. Y también es estudiante. Muchos estudiantes, ¿no? Sí, pero de diferentes nacionalidades. Y eso es interesante. Luego también hay un ingeniero, Robert, que es inglés y es mayor. Creo que tiene 45. Ah, y se me olvidaban las japonesas Hannae y Keiko. Ah, buenísimo. Gente de todos lados. Bueno, amigos. Gracias por su atención. Escuchen muchas veces y memorícense este audio. Adiós.